Este día 19 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Patricia Morrison. Nació el 19 de marzo de 1915 y falleció el 20 de mayo del año 2018. Patricia Morrison fue una actriz estadounidense de cine y teatro, también cantante. Después de varios años como actriz de teatro, hizo su debut en el cine en 1939. Elogiada por su belleza, caracterizada por sus ojos grandes y muy largo cabello oscuro, fue a menudo elegida durante este periodo de su carrera para papeles en los que hacía de femme fatale o de la otra mujer. Pero fue con su regreso a los escenarios de Broadway que logró su mayor éxito, actuando como protagonista en la producción original de Cole Porter, Kiss Me, Kate, Bésame Catalina. Mientras actuaba en The Two Bukets, Los Dos Ramos, Morrison, fue descubierta por los buscadores de talentos de la Paramount Pictures, que justo en ese momento estaban en búsqueda de una mujer de exótica belleza al estilo de Dorothy Lamour, una de las estrellas de la Paramount en aquellos tiempos. Morrison firmó un contrato con la Paramount haciendo su debut en 1939 con el film Persons in Hiding. También en ese año, Paramount la consideró para el papel de Isabel en su película de aventuras Belle Jesty, protagonizada por Gary Cooper y Ray Milland, pero finalmente el papel fue dado a Susan Hayward. Al año siguiente apareció en el film romántico On Tame, un remake de Men Trap o Flor de Capricho del año 1926. Esto fue parte de la vida e historia de Patricia Morrison en el aniversario de su nacimiento.